El presidente Bernardo Arevalo, acompañado del ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, y la ministra de Educación, Anabela Iraca, asistieron al Instituto Normal para Varones de Occidente, en el departamento de Quetzaltenango, para celebrar su remozamiento. La restauración de este edificio centenario ha sido una tarea trascendental, que albergará a generaciones de jóvenes transformadores, como en el pasado nutrió algunas de las mentes más brillantes y los ciudadanos más activos, no únicamente de Quetzaltenango y del suroccidente, sino de toda la nación guatemalteca. Los trabajos de mejora incluyen el cambio y remozamiento de muros, columnas, puertas, gradas, techos, pisos, cielos y elementos decorativos. Quiero felicitar al claustro de profesores y profesoras, maestros y maestras de este instituto por haber acompañado este proceso de restauración, no únicamente del edificio, sino como lo dijo el señor director, de restauración del espíritu y vocación de la educación. Durante el recorrido, conversaron con estudiantes quienes agradecieron la visita de los funcionarios e hicieron peticiones centradas en mejorar las condiciones de atención en este centro. Diario de Centroamérica